Y ya está en funcionamiento una infraestructura pionera en Canarias para la práctica de carreras de obstáculos. Este circuito se puede utilizar para el desarrollo de pruebas y también para entrenamientos. Un lugar deseado, María Herrera, por muchos deportistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Canarias. Sí, la instalación tiene 2.000 metros cuadrados y 20 obstáculos. Además, es lugar de entrenamiento de aproximadamente 500 deportistas que practican esta disciplina en la isla de Tenerife. Luego, Fátima, a ver si puedo... Me voy a atrever, vamos a decir, a hacer alguno de estos obstáculos en concreto, el que estamos viendo en imagen. Pero antes vamos a hablar con el alcalde del municipio de Tacoronte, con Daniel Díaz. Buenos días. Muy buenos días. Este era un lugar que estaba abandonado, conocido como Parque de la Libertad, y ahora se ha convertido en un lugar pionero en el archipiélago. Pues sí, la verdad es que pasó de ser un merendero a un circuito de running, básicamente, como se dice ahora a correr. Y lo hemos reconvertido en este circuito de OCR, que es el acrónimo en inglés de las carreras de obstáculos, que la verdad es que tiene muchísimos practicantes en Canarias, incluso en el extranjero. Bueno, para muestra que hoy muchos de los practicantes no solo son de la zona, sino de algunos municipios del sur, dado que esta es la única instalación de estas características en toda Canarias. La mejor utilidad que le podían dar a este parque, donde también pueden venir quien lo desea para correr, por ejemplo, ¿no? Pues sí, para correr, para practicar este tipo de disciplina, además con personas que están dispuestas a formarles e irlas introduciendo en la misma, y también con un gran proyecto para que la otra parte del Parque de la Libertad se convierta a su vez también en un circuito para correr y para caminar con calistenia y todo tipo de aparatos buscando el deporte. Porque el deporte atrae, el deporte es saludable y Tacorón te apuesta por él. Muchas gracias por atendernos, alcalde. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hablar con el responsable, él es Istar Hernández, de este Club Belseque. Buenos días, Istar. Buenos días, Canarias. Bueno, estamos viendo el nivel que hay en este momento en el club que dirige. Se puede hacer con esta nueva instalación, se pueden hacer pruebas también, entrenamientos y sobre todo ayuda a mejorar el rendimiento, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el día de la inauguración ya hicimos una ninja, una prueba que consistía en hacer todos los obstáculos lo más rápido posible y todos los días estamos haciendo entrenamientos y ayuda mucho menos al rendimiento y a preparar tu carrera. Y antes, ¿cómo lo hacían? Porque este es nuevo, en Tenerife no hay más, ¿cómo hacían? Un deporte que aúna muchos deportes, entonces lo podías practicar de muchas maneras, puedes correr, escalada, el crofi, el funcional también ayuda bastante. Hay muchas maneras de entrenarlo, pero ahora con el centro que tenemos aquí es la mejor manera. ¿Ha ido en aumento la gente que quiere practicar este deporte? Sí, desde creo que la primera carrera que se hizo en Tenerife fue hace 11 años, Infinity. Y desde entonces ha ido creciendo imparablemente y ahora solo en Canarias se estima que hay 4.000 corredores, entre 3.000 y 4.000 corredores de este deporte, entre populares y gente más preparada. ¿Próximas competiciones de cara al verano a lo mejor? Ya que estamos aquí, hablo de la mía, el 6 de noviembre organizamos nuestra prueba grande, grande, y en el municipio de Arico y en diciembre esperamos hacerlo también aquí en Tacoronte. Bueno, pues vamos a aprovechar, Fátima, y voy a atreverme a hacer esa prueba. Vamos a pasar por aquí y estar pendiente, por si acaso, ¿eh? Voy a dejar el micro por aquí, vamos a ver. Vamos allá. Llega hasta el final. Tenemos la medalla. Ah, con medalla, muy bien. Muchas gracias. ¿Vamos para atrás? Pues Fátima, he conseguido la medalla. Creo que tengo que mejorar en tiempo a lo mejor, pero la medalla ya la tengo. Ha dejado el listón María en lo más alto. Estábamos segurísimos de que vas a conseguirlo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días.